Mira, estamos en la Panamericana Sur. Los camiones no. ¿Está prendiendo el camión? No, entre los camiones no. Mira, una moto. Prohibidísimo. Y encima está en la izquierda. En la izquierda es donde hay más velocidad. Esto es un carril de máxima velocidad. Y él está a la izquierda, imagínate. Y después se quejan de que se murió. A ver si alguien lo ve. Perú 4389-30. Encima de esta pista tiene huecos. Bueno. Así es. Esta es la Panamericana Sur. Aquí hay otro moto. Aquí hay otro moto todavía. Acá hay otra, mira. Acá hay otra. Yo creo que es, mira, pegadito, pegadito a la izquierda con la pared. ¿Ves? Increíble.